Hola, yo soy Renata Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Y hoy traemos Nuevos... Hola, otra vez, yo soy Renata Hola, soy Sofía Y hoy traemos nuevos looks Y nuevos tips, porque ya viene el verano Obviamente, a mí me encanta el verano Porque puedes improvisar, puedes usar Colores radiantes, te ves guapísima Eso es lo que más me gusta, los colores A mí también, los colores Vamos a aprovechar para que en tu maquillaje te veas guapísima Bueno, pues tenemos dos looks No sé si ya lo dijimos, pero bueno, se los repito Dos looks, uno natural, que a mí me encanta Porque te ves fresca, puedes usarlo Para una boda, un cóctel, lo que tú quieras No hay reglas, niñas Y otro, uno con una mirada Más hot, donde vamos a resaltar Los ojos con colores intensos Obvio, para mí ganar mucho Entonces, bueno, aquí les tenemos paso a paso Y les va a encantar, estoy segura Intentenlo, acuérdense, verse diferente Siempre, somos bonitas Ahora sí Aplicamos un poco de fijador de sombra Por todo el párpado En ambos ojos Estoy usando unas sombras En tonos mate Aplicamos Un poco de sombra beige Por todo el párpado En ambos ojos Posteriormente Tomamos un poquito de sombra Café Y la ponemos con tus dedos O con un pincel Y la sellamos Con un poquito de Sombra café Con más brillos Para darle profundidad A la mirada Hacemos lo mismo Del otro lado Vamos a delinear Con un poco de sombra café Y un pincel Por la parte de abajo Haciendo una línea Hacia arriba Para hacer el efecto De ojo rasgado Delineamos un poco De la mitad del ojo Al final Con la misma sombra café No hay que vernos Muy cargadas Colocamos el blush En forma de E Para resaltar los pómulos Y espolvoreamos un poco En el cuello Para que no se marque La diferencia del color De la cara Lo emparejamos Para no vernos manchadas Este blush Tiene polvitos brillosos Para dar un poco De iluminación A la cara Para darle color A este maquillaje Yo decidí Pintarme los labios De naranja Y les recomiendo Este tip Con un delineador Intenta pintar Toda la boca Sobre el contorno De los labios Y al final Pon un poco De bálsamo hidratante Listo Hemos logrado Un look veraniego Super natural Este segundo look Es para lograr Una mirada más hot Donde vamos a jugar Con un poco de color Vamos a tomar Sombras cafés mate Para lograr En la media luna Marcar un poco más oscuro Lo puedes complementar Con un poco de dorado Para que brille Y la mirada Sea más profunda Ilumina la parte de arriba Cerca de la ceja Para que también Se vea un poco más claro Que la sombra Repite los mismos pasos En el otro ojo Para que queden parejos Después Decidí ponerme Un delineador azul marino En la parte de arriba Muy pegado A las pestañas Y al contorno del ojo Y para el delineador Por abajo Escojo un color Mucho más claro Y con un poco de brillos Esta vez Escogí un color turquesa Aquí puedes exagerar Un poco Para que resalte Más el color Puedes hacerlo Más grueso O más delgado Según sea tu preferencia Recuerda que Lo divertido De usar colores Es exagerar un poco Y no hay límites Algunas veces Cuando nos delineamos Olvidamos rellenar Lugarcitos Entonces puedes regresar Y marcar un poco Más la línea Y para el toque final Los labios Esta vez Escogí un color Muy nude Para que no Haga competencia Con los ojos Y entonces La mirada Se vuelve muy intensa Y muy hot Para dar un poco De color Ponemos blush Rosa Con un poquito De brillos En los pómulos Y listo Este es el look Veraniego Ahora si Listas para rockear El verano con todo Llenas de colores Atrévanse a jugar Con ellos Puedes usarlo En los ojos En la boca En las uñas Y también En la ropa A mi me encanta La verdad Intentenlo Escríbanos sus comentarios Mándenos La verdad Yo creo Que en el verano Se vale Que para todo tipo de piel Puedas usar colores fuertes Como el naranja Rojo Rosa Si Hay que divertirnos Si divertirnos Como nosotros nos divertimos Queremos saber de ustedes Que les gusta Que no les gusta Déjenos sus comentarios Y no olviden suscribirse Por favor No sean malas Suscribidas Y compartan este video Hasta la siguiente Besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!